Mieras adelante, no mires abajo ¡Oh, Dios mío! Gracias a Dios ¿Es una broma? Por Dios, ¿no estuve recién aquí? ¿Es una broma? Tendré que romper esa montaña para entrar. Está bien, está bien, me sostendrá. Gendar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Átelo! ¡Estás muerto, joder! Muy bien. Ah, un juguete nuevo. ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Está atrapado! ¡Está atrapado! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Ah, un juguete nuevo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! 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 Un juguete nuevo. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.